Música ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Canario, Policción! ¡Colicción, Canario! ¡Solete del medio! ¡Ale, Santi! ¡Ale, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Ale, cuáles, cuáles! ¡Votate, votate, quiero! ¡Ale, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Solete del medio! ¡Ale, Vicente! ¡Perdón, no! ¡Con esa! ¡Arriba! 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 Bajá la boda, ¿no, eh? Inflálo, por favor. Enseñ renuncia. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Vamos. No bajó la de arriba, la verdad. La que fue al árbol... La que fue al árbol era nuestra. Pues, la nitración vamos a poner, men... Entonces la destino... De aquí, tú estés, vamos a ver... ...es un granதú. Arreg документы, taking place, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Soverexión, Colombia, presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuebos! ¡Fuego! 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 ¡Dale, Cosa! ¡Dale, Cosa! ¡Que tiene que seguir la cosa! ¿Qué se va? ¡A la fe! ¡Los 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Mauricio te encargás. Mauricio, cargo para. ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora es Frags. ¡Frags! ¡Arriba! ¡Frags! ¡Arriba! ¡Frags! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Frags! ¡Bien, Matú! ¡Profundo! ¡Fusino! ¡Dale Matías! ¡Mariela! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mariela! ¡Muy bien! ¡Dale, Ville! ¡Dale, Ville! ¡Gantado, porca! ¡Gantado, porca! ¡Dale, Ville! ¡A ver, a ver! ¡Gantado, porca! ¡Bien, Matú! ¡Bien, Matú! ¡Bien, Matú! ¡Bien, Matú! ¡A ver, Juan! ¡Gantado! ¡Iñerra, Ville! ¡Iñerra, Juha! ¡Fuera, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Iñerra, ¿no es?! ¡Fauna, Mariela! ¡Fauna, Mariela! ¡Vale, abajo! ¡Abajo! 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 ¡Baron, Ado! ¡Abajo! ¡Adiós! 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 ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene el juego? No hay 10, no hay 10, Chino saliendo. 10 más. Principio. Principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Cabeza, conseguí alguien que la vaya a bajar. ¡Viene! 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 ¡Fuego! ¡Vamos de vuelta, hombre! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Chico! ¡Es jorida el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No me caen las draguitas más la vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba la torre! ¡No disputen ninguna pelota más, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Viene! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Fuega, fuega, 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 fue ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Ven! 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 ¡Van a la mensura, mole! ¡Caura uno! ¡Ven a jugar, hermano! ¡Ven, Luz! ¡Ven, Luz! ¡Ven! 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 A ti te cae. A ti te cae. ¡Fuego! Afueravieto. Afuerajointo. ¡Nomas a venir! ¡Vamos, esto es Ritmo! Pablo, ¿qué haces? ¡Eh, Fretchi! ¡Ataqualo, atáqualo! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Santi, somos una paz a la vida! ¡Hagamos la esquina donde no hay con y saldremos solo! ¡Bien! ¡Hay que estar mirando! ¡Santiago, atento! ¡Cuatro! 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 ¡Cobra uno! ¡Una fuega! ¡Cuatro y diez! ¡Cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! ¡Cupurpose no ha hecho nitro! ¡Vamos! ¡A Mitre, Sklitzel! ¡Esta te va a llevar el vídeo más! ¡Vamos! ¡Vamos, coronavirus! ¡Quieres, Quieres! ¡Bueno, qué mierda! ¡Reendiendo los ですes! ¡A laiento⁠⁠⁠⁠ ¡Heendrón! ¡Heendrón! ¡Dr. Carlos! ¡Heendrón! ¡Men ran! Zeplicas Alto ¡Se responsible! ¡Arriba! 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 ¡Fuega! Hay que bajar, dice, Strauss, dale, Mariela. ¡Bien negros, bien negros! Dice Strauss, dice Strauss, los brazos suben el detalle, hagan lectura de lo que hay. ¡Hagan lectura, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Y vamos jugando! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chile! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estoy preocupado por las pelotas que se nos quedaron en los árboles, en la calle. ¡Dale, lo pasa, lo pasa! ¡Otro buchi, dale! ¡Dale, negro Beruki! ¡Dale! De vuelta, de vuelta. ¡Dale, Tutte! ¡Diene abajo, dale! ¡Dale! ¡Diene abajo, Cholay! ¡Diene abajo! ¡Diene abajo, Javi! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Negritos! ¡Vamos Negritos! ¡Vamos Negritos! ¡Vamos! ¡Uscalo, Juanma! ¡Juanma, Uscalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se empezó a pedir la hora. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos! ¡Si nos está empezando, nos nos vamos de vuelta! ¡Na elements! ¡Me están tirando pa'cá. ¿Yo me doy? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora, dale! ¿Cabe? ¿Cabeza? ¿Veinte y siete? ¡Vamos, Bucci! ¡Dale! ¡Hay que correr! ¡Tuté! ¡Me junto! ¡Me junto! ¡Me junto con la pelota! ¡Dale! 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 ¡Apacá! ¡Va a tu ciudad! ¡No! ¡No puedes pisar! ¡Vamos! ¡Vacuera la buena boludo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Se va a la page! ¡Se va a la page! ¡N��! ¡Es eta Galladora, Vicente! ¡Bien! ¡Guan! ¡Bueno, bueno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Puede! ¡Listo a los otros amigos! ¡Javi! ¡Encontramos a vosotros! Quero, ¡encontramos! ¡Vamos! ¡Vamos allá pues! ¡Dale! ¡Buenos días, colegas! ¡Dale, dale! Arriba, rifle, arriba, eh. De cabeza a la pelota, dale, vamos, vamos Chelo, vamos Bucci, dale Javi, tute, vamos, vamos Negros, presión, presión, dale, antes Juan, presión, flexión, dale, vamos, M, vamos, buscan, 안�ungshol, inglesias, tomarse, ya. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Ahora, ahora, dale ¡Vamos, vamos, ahora, dale! Dale, dale. En medio hay a tres. Dale. ¡Mato! ¡Mato! ¡Tuno! ¡Mira Gata! ¡Mira Gata! ¡Mira Gata! Acá te está haciendo el gato, en el brazo ¡Viene! ¡Viene! ¡Sur destino! ¿Y el pie? ¡Viene! ¡Viene, está entre! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos yEEEE! ¡Vamos yEEEE! ¡Vamos y toda mi fiesta! ¡Vamos, vamos y toda mi fiesta! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!